Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y pues es un gusto volver a estar aquí con ustedes en un nuevo video. Pues antes que nada, muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Y bueno, el video de hoy es algo serio porque hoy vamos a analizar la verdadera historia detrás del video de la canción The Greatest, decía. Así que acompáñenme. Antes de comenzar, quiero aclarar que algunas son pruebas que saqué de internet y otras son de criterio propio. Ahora sí, comencemos. Esta historia inicia con la masacre en la discoteca, que fue un tiroteo ocurrido el 12 de junio de 2016, en donde 50 personas murieron y 53 resultaron heridas. En la discoteca Gate Pulse, de la ciudad estadounidense de Orlando, en Florida. El autor del atentado, Omar Mirzadike Maten, a quien están viendo en pantalla, falleció también al ser abatido por la policía. Como dato interesante, el ataque es el segundo tiroteo con mayor número de muertes en la historia de Estados Unidos. Fue considerado en su momento el ataque con mayor número de muertos en los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, hasta el atentado de Las Vegas de 2017, que dejó 59 muertos. Y a todo esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con una canción? Pues verán, en el video oficial decía, al inicio podemos observar que Maddie, protagonista de los videos musicales decía, pinta sus mejillas con colores que forman un arcoiris, para que mientras se desarrolla el video se una junto a 49 bailarines, cada uno representando a las 49 víctimas del atentado, con una vestimenta muy demacrada. Después, comienzan a oír de alguien entre lo que parece ser una alcantarilla. En la parte en la que el rapero Kendrick comienza a rapear, hasta lo que parece ser el sonido de un disparo, las personas huyen, hasta llegar a lo que parece ser el único lugar iluminado, de todo el lugar, para finalmente caer al suelo donde miran directo a la cámara simulando estar muertos. Cuando el video termina, la cámara se aleja para demostrar que la alcantarilla era el interior de una discoteca, lugar donde sucedieron los hechos de la masacre. Si miramos con atención esta última escena, podemos notar que en las paredes hay agujeros que simulan las marcas que dejan las balas. Finalmente, el video se cierra con la protagonista llorando mientras ve directo a la cámara. En mi opinión, siento que es uno de los videos que más me gustó, porque pues realmente toca un tema bastante serio, porque pues sabemos que los atentados contra la comunidad LGBT, hoy en día casi no se ven, pero siguen estando presentes. Así que realmente es una buena interpretación de la artista CIA hacer un video de tal manera que represente todo lo que pasó. Y pues espero que les haya gustado, no olviden de compartirlo con sus amigos, de darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos hasta el próximo video.